Bien, Lagarto Olmos y San Martín, como ustedes apreciarán, muy poco tránsito en esta arteria tan importante en la ciudad de Córdoba. ¿Por qué nos acercamos hasta aquí? Para mostrarles lo que ocurrió esta madrugada a las 0.50 aproximadamente, según nos informa la policía de la provincia de Córdoba, donde un contenedor ubicado aquí, en este rinconcito de la ciudad, fue prendido fuego. Pero reiteramos, más o menos, entre las 0.50 y la 1 de la madrugada, no hay ningún detenido, este contenedor que ustedes podrán apreciar. Mirá, Lagarto, te lo vamos a mostrar acá. Lo que está ahí tirado es lo que estaba dentro de este contenedor que, por supuesto, desapareció. Un contenedor de plástico, como muchos de los que están ubicados y colocados en el centro de la ciudad hace más o menos aproximadamente un mes y días. Tuvo que participar, por supuesto, bomberos aquí en este sector para apagar este incendio. Esto tomó el cartel que ustedes están apreciando en este momento con las imágenes, un local de telefonía móvil aquí en este rinconcito de la ciudad. Y la verdad que fue una... importante, ustedes lo pueden ver en las imágenes, el fuego que se generó a la madrugada de hoy. Esto es parte de lo que ocurrió en la noche en la ciudad de Córdoba. Pero también tenemos que decir qué pasa en el día. Estuvimos recorriendo recién, Lagarto, algunas arterias principales, área peatonal, Plaza San Martín, Calle Alvear, 25 de mayo, 9 de julio. Y la verdad que la cantidad de mugre, Lagarto, que ha quedado en la ciudad de Córdoba después del paro, no hubo recolección ayer, hoy no trabajan los recolectores. La verdad es que es un verdadero desastre y seguramente lleve aproximadamente, no sé, en el resto de los barrios de la ciudad. Pero por lo menos en el centro, con la cantidad de basura que hay, no creo que menos de dos días normalizar la situación del barrio en el centro de la ciudad. Te mostramos un pantallazo de la ciudad de Córdoba a esta hora, Lagarto.